Primera jornada del Paulistao 2016 desde el Estadio Villa Belmiro. El campeón defensor Santos recibió la visita de San Bernardo. Vámonos a las acciones. En el minuto 10, la sorpresa. El primer gol del encuentro y lo anotó San Bernardo. Luciano Castan, el capitán, después de un centro de marino. Allí ven al defensor Diego Ivo que la pifia le quedó a Castan, que remató y anotó el primer gol de la tarde. 1 a 0 ganaba San Bernardo. Después se vino la respuesta de Santos en el minuto 19. Centro y cabezazo de Gustavo Enrique. Y excelente la atajada del arquero Daniel. Minuto 33, el centro ahora era de Lucas Lima. El cabezazo de Gabriel Barbosa y atajaba nuevamente Daniel. Minuto 38, desde el córner, la para de pecho de Paulinho. Se acaba el remate, pero se iba desviado. Seguía buscando el gol del empate Santos, pero no lo encontraba. Aquí tuvo una oportunidad impresionante San Bernardo. El centro le pifiaba a Verísimo y Magalque no le llegaba. Nos fuimos al descanso con el marcador 1 a 0. Minuto 57, tiro libre. Lucas Lima, pero el disparo se va por arriba del travesaño. Minuto 69. Vean ustedes, esta es una parte de oportunidades de San Bernardo, que pudo haber anotado otro gol. Excelente cómo la salvaba el arquero. Minuto 70 y tuvo la oportunidad Diego Ivo el córner. La peina Pablo Marcelo y remata Diego Ivo que se iba afuera. Minuto 74, contraataque. Un ataque, corre Pablo Marcelo, saca el remate, pero ataja muy bien Vanderlei. Fue hasta el minuto 82 que finalmente llegó el gol del empate. Excelente la forma en que mete el centro aquí Lucas Lima. El cabezazo de Gabriel Barbosa que estaba solo en el segundo palo. Y así fue como derrotó la portería que defendía Daniel. 1 a 1 ponía las cosas Gabriel Barbosa. Una última oportunidad para Santos, minuto 86. Lucas Lima la filtraba para Ricardo Oliveira y ganaba el arquero Daniel. Así lo terminó José Claudio Rocha. 1 a 1 el marcador final. ¡Gracias por ver el video!